Hola amigos, bienvenidos a Arky2. En este video iniciaremos con el curso de Revit. Ya tenemos agregadas las plantas con las que trabajaremos durante el curso. Si aún no sabes cómo importar una planta de AutoCAD a Revit, te invito a ver mi video anterior en donde te explico paso a paso cómo importarla. Estará apareciendo en las etiquetas del video o en la descripción te lo dejaré. Lo primero y más importante que debemos hacer al iniciar en Revit es cambiar las unidades de medida. Para eso escribimos el comando UN. Nos saldrá esta ventana. Daremos clic en longitud. Saldrá este menú. En unidades podemos elegir entre el sistema inglés o el sistema decimal. Nosotros lo vamos a colocar en metros. En redodeo colocaremos dos decimales. Aquí en símbolo de unidad podemos elegir que se vea la unidad de metro o no. En mi caso no lo colocaré. Lo demás se queda tal y como está. Aceptar. Nuevamente aceptar. Ahora ya podemos comenzar a hacer el plano. Iniciaremos yendo a la pestaña arquitectura, después al suelo y dentro de esta opción podemos elegir cualquier tipo de suelo. Podemos hacer un hexágono, un cuadrado o depende de la forma de tu terreno. La ventana de propiedades nos muestra las diferentes familias de suelo que trae Revit. Nosotros elegiremos este pero lo vamos a editar. Para eso iremos a editar tipo. Duplicaremos el suelo para no afectar este. Lo llamaremos piso exterior. A este tipo de piso ya podemos modificarle lo que queramos. Eso se hace en editar estructura. Aquí nos muestra la configuración del suelo que es como un sándwich. Seleccionamos la estructura del suelo y en la parte inferior le damos insertar. Nos creará un nuevo elemento al cual podemos dar la configuración que nosotros queramos. También en la parte inferior podemos subir o bajar el elemento, pero siempre debe quedar algún material entre los dos contornos de un núcleo. Como este piso será nuestro terreno, en estructura podemos elegir como material tierra. Para eso damos clic en los tres puntos. Nos aparecerá este menú en donde encontramos gran variedad de materiales. Nosotros estamos buscando la tierra. Al seleccionar algún material nos muestra sus propiedades. En aspecto vemos cómo se verá el material en el renderizado. En gráficos es como se verá en los cortes o en los planos. Es importante activar esta opción. Y por último identidad que aquí veremos el nombre, descripción y palabras claves para encontrar fácil el material. Ya seleccionado el material damos aceptar y tenemos la primera configuración del suelo. Ahora pasamos con la capa inferior. En estructura elegiremos subtracto 2. Ahora elegiremos el material. En este caso será pasto. De grosor le damos 5 centímetros. En vista previa nos muestra cómo va a quedar el suelo. Aquí vemos los dos materiales que ya hemos agregado. Damos aceptar, aceptar y ahora procedemos a colocar el suelo del terreno. Selecciono un punto y luego hasta el otro extremo. Ya dibujado el suelo daremos la palomita para finalizar el boceto. Vemos que se resalta en azul. Eso significa que tenemos seleccionado el suelo. Vamos a la vista 3D para ver cómo quedó el suelo. Como en la vista 3D no nos sirven los planos, los quitaremos. Para eso iremos a editar en la pestaña de categorías importadas y aquí las apagaremos. Para que nos muestren los materiales o se vea mejor, elegiremos una visualización de gráficos diferente. En este caso será colores coherentes. Eso nos ayuda a que sea mejor, pero que no esté tan lento en nuestra computadora. Ya hecho el terreno, en nuestro proyecto proseguiremos con el suelo interior. Haremos el mismo procedimiento. Vamos a la pestaña arquitectura en suelo. Crearemos un nuevo suelo que lo llamaremos piso interior. Editamos la estructura de nuestro suelo. Cambiaremos la estructura de tierra por concreto, que en este caso es el hormigón arena-semente. Seleccionamos aspecto de renderizado y aceptar. Agregamos otro material, pero antes le damos un espesor de 10 centímetros al concreto. Seguimos con el material que acabamos de agregar. En estructura le daremos acabado 1 y en el arriba acabado 2. En material elegiremos Pegasolejo. Pero como no existe ese material, lo que podemos hacer es una copia de estructura de otro material. Para eso ocuparemos el tablero de yeso. Damos clic derecho sobre él, duplicar, cambiar el nombre a Pegasolejo. En espesor de material será 2.5 centímetros. Por último en acabado 2 elegiremos algún azulejo tipo madera. En esa ocasión elegire este. En espesor igual pondremos 2.5 centímetros. Y agregado todos los materiales damos aceptar. Para dibujar el suelo ocuparemos la función de seleccionar una línea que es este icono. Seleccionamos el contorno del suelo. Ya seleccionadas las líneas ocuparemos la opción de unir o cerrar bucles, ya que no nos permite crear el suelo si no se encuentran cerrados el boceto. Seleccionamos una línea y después la otra línea con la que uniremos. Así haremos con todas las líneas. Ya cerrado el contorno del suelo finalizamos el boceto. Nos aparecerá este aviso porque no hemos guardado el proyecto. Es algo muy bueno de Revit que nos avisa cada 10 minutos o cada cierto tiempo que debemos de guardar nuestro proyecto. Y así evitaremos que se nos cierre y perdamos todo. Para eso les enseñaré como guardarlo. Damos en guardar proyecto. Lo guardaré en mis documentos. Aquí en opciones lo vamos a modificar. En máximo de copias de seguridad pondremos de solo uno. Aceptar y guardar nuestro proyecto. Nos vamos a la vista 3D para checar nuestro piso. Nos muestra el piso pero está dentro de nuestro terreno. Entonces le daremos una altura arriba del terreno. Para eso una vez seleccionado el piso vamos a la ventana de propiedades. Nos aparecerá esta opción de desfase de altura. Colocamos 10 centímetros arriba del terreno. Ahora se pueden notar los dos pisos. Cambiaremos el aspecto de visualización a realista para que se aprecie mejor el piso que acabamos de agregar. Por último haremos el piso de la terraza que será un piso diferente. Para colocar el piso del garage será diferente porque necesitamos una pendiente. Para eso colocaremos el suelo normal. Una vez hecho el boceto iremos a flecha de pendiente. Damos clic en medio. Nos saldrá esta flecha la cual es la dirección en la que estará la pendiente. En la ventana de propiedades modificamos el desfase del suelo. En este caso pondremos de 5 centímetros. Finalizamos el boceto. Vamos a la vista 3D. Y listo. Ya tenemos hecho todos los pisos de nuestro proyecto. Ahora tenemos que colocar los muros. Pero si vamos al nivel 1 no se puede observar el plano. El cual nos sirve de guía. Eso pasa porque el plano quedó a nivel 0 y por encima se encuentran los pisos que acabamos de crear. Para solucionarlo seleccionamos el plano. Damos un desfase del suelo por arriba de los pisos. Que en este caso sería 20 centímetros. Ahora si ya se logra ver el plano. Y podemos comenzar a crear los muros. Para eso iremos a la pestaña de arquitectura. En muro arquitectónico. Haremos lo mismo que hicimos con el suelo. Daremos clic en editar tipo. Duplicaremos la familia del muro. Y lo llamaremos muro interior. Editamos la estructura del muro. La estructura será de ladrillo con un espesor de 12 centímetros. Entonces elegimos el material de ladrillo. Ahora agregamos los materiales que nos faltan. En la estructura será acabado 1. De material elegiremos un repellado de cemento. Con un espesor de 1 centímetro. En el material de arriba la estructura será acabado 2. Y de material seleccionamos alguna pintura. En mi caso ocuparé el revestimiento blanco. En el espesor le daremos 1 milímetro. Ya tenemos configurado el muro. Pero solo de una cara. Entonces haremos lo mismo pero de la parte de abajo. Por último configuraremos las envolventes del muro. En las intersecciones elegiremos ambas. Y en los extremos elegiremos exterior. Damos a aceptar. Nuevamente a aceptar. Ahora ya podemos colocar el muro. Pero antes hacerle unos pequeños detalles. Aquí podemos elegir entre altura o profundidad. Elegimos altura. Seleccionamos que el muro esté conectado al nivel 2. En líneas de ubicación será del eje. Y los demás lo dejamos tal y como está. Para colocar el muro. Nos acercamos donde lo vamos a colocar. Y nos marcará el centro del muro. Damos clic. Después al otro extremo del muro. Y con la función cadena. Podemos seguir colocando el muro sin problemas. Debemos colocar el muro. Aunque en nuestro plano esté marcado una puerta. O tengamos un vano. Después vamos a aprender a hacer uno. Colocamos todos los muros. Presionamos escape. Y vamos a la vista 3D. Como vemos ya tenemos levantados los muros interiores. Ahora solo faltaría la barda perimetral. Para eso haremos el mismo procedimiento. Pero crearemos otro tipo de muro. Con base al que ya habíamos hecho. Lo duplicamos. Y lo llamaremos muro exterior. En altura le pondremos que no esté conectado. Le daremos una altura de 1.50. Y comenzamos a colocar el muro. Veamos en la vista 3D. Ya quedaron los muros y los pisos de nuestro proyecto. Espero que este video les haya servido. Si es así házmelo saber con un like. Suscríbete para seguir viendo el curso de Revit. Comparte este video con tus amigos. Si tienes alguna duda me la puedes hacer en la caja de comentarios. Adiós. Adiós.